Buenas las tengan mis amigos de Twitch ¿Cómo estamos muchachos y muchachas? Espérenme Necesito prender a Doña Pelos Ah, pero creo que acá no se llama Doña Pelos, acá se llama de otra manera Acá creo que se llama Charbo Gaming Fans Creo que así se llama, eh A ver Ya estamos en directito, ¿sí o no? Sí Por supuesto que ya estamos en directo muchachos Ah, me chingo un comercial, claro que sí A ver, Doña Pelos, Charbo Gaming Fans Segundo, oye un segundo amigos Ya nada más déjenme verificar que el stream se va correcto Que se escuche correcto Y le damos que es mole de olla A ver Oh, fantástico Parece que se ve bien Me quitar la comida de mi perrita para poder poner aquí en la tablet Con mi comprobación Se acaba de chingar también en un comercial Doña Pelos Uno de Batman Siphon Filter Siphon Filter Va muchachos, va muchachos, a ver Entonces nos quedamos, vamos a sacar las armas Ahí está Ahí está Y me voy a llevar La rompetrulos Vamos a llevarnos la La cosa extra La cosa extra Hola Mimai Aló Ahí me dices cómo se escucha el juego Ah, si se escucha muy alto, muy bajo Por fin Creo que te estás chutando un comercial, ¿verdad? ¿Qué tal va la noche? Pues bastante bien Ya mañana es viernesito Y el cuerpo lo sabe ¿Ya vieron a los monjesillos? Ah, esos menstrain chaleco antibalas Pero antes hay que ir acá Y ya es viernesito No sé si voy a acabar el juego hoy Yo creo que igual y no Está medio complicado la verdad Vale, necesitamos matar a nueve científicos más Tengo que hacer los trizas Estos son los que inventaron el virus Siphon Faltar Necesitamos un código El código lo tiene Igual y no Ahí hay chaleco Y nada, ¿en serio? Solo chaleco Pues sí Solo chaleco Hay que tener cuidado con esas botellas Porque si las truenas Y pasas Sueltan un gas que te mata Testeamos al Subjet Oigan, por cierto Ya subí mi primer Directo de este juego A YouTube Para que lo vayan a ver Y le vayan a dar Todo el amor y cariño De la historia Por favor Vale, con este se quedarían dos Dos Subjets Testeados y ya ¿Y qué tal va tu noche, mi Mai? ¿Cuánto tiempo sin saber de ti? ¿Estás publicando historias? ¿De qué o qué? Sí, sí, sí Ah, no, esas no son las que tienen el gas Casi ni se notó que venían, ¿verdad? Vale, creo que dejé algo acá Me parece, ¿eh? No estoy seguro Pero me parece que dejé algo acá A ver, aquí fue donde testé ese men, ¿no? Ah, no, aquí no había testeos A ver Luego no me acuerdo Nada Nada, sigamos Ya debería traer el código, ¿no? Un anuncio Se acaban de chutar Un anuncio, se acaban de chutar Me pide un código, pero... Ah, está invertido esto ¿Por qué se invirtió? si ya lo había guardado esperen ah invertir no me falta un men pero no sé en dónde puede estar me falta el men que trae la tarjeta para abrir ahí ¿listo? no no, es que ni disparándole tal vez algo se me olvidó de este lado son juegos que tienen muy poco área de mapa pero aún así me pierdo a ver, miren vamos primero al fondo están de acuerdo que aquí no hay nada y me mato lo primero que les dije que no le rompieran esas madres y me pasó ah, puedo rebobinar antes de cometer mi estupidez ya para no volverlo a hacer todo porque qué horror bueno, pero ya vieron que sí truena como yo les decía ¿no? me duele mi dedo mi pulgar voy a equipar estos trotes de estar jugando a ver primero dije que iba a ir al fondo esa fue la cosa que le disparé y tronó aquí estaba la tarjeta a ver ahí me robaron un poquito ¿no? porque ya había pasado por ahí pero bueno lo bueno fue que ya limpié la zona ya no hay monjes así hay había ahora está muerto ahora sí lo bueno es que vas con sigilo no creo no creo pero aquí no hay alarmas ¿ya vieron ese men disparándome desde San Juanico? vale primero aquí ¿identifico? muerto ok aquí no hay paso para nada solo estaba el científico va va lo tengo ok aquí parece que hay pasos y aquí hay uno de estos sujetos toma no este menso mató al sujeto ¿qué pasó? si quieren que lo hagamos así rebobinando o repito mejor o sea hasta donde estaba el checkpoint la guayaba así me metió bala ahora antes de abrir ahí ¿para qué estresarse si este es la magia de la repetición? eso sí eso sí concurro contigo mi querida May mi querida May TGaming bien entonces voy entonces hacia acá yo sé que hacia allá es el camino principal pero voy a ver que hay acá de este lado que no me acuerdo a ver es que aquí hay otro de estos ah pues nada más estaba la AK3G4 que es el arma que ya traigo pues no no hay nada vámonos es que podría haber otro de esos sujetos o bien un científico y me fijé cuántos científicos me quedan por matar ¿dónde dice eso? cuando los mato vamos a ver vamos a ver si no tienen tarjeta parece que no y ese pescado ese pescado está chistoso creo que sí va a sumar aguantó 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 los tiros ese pero no los suficientes my friend son los suficientes my friend ¿cómo me puede ver a través del este ¿cómo se llama? vidrio no sé si me metió tiro del vitral me metió oh Subjet Bien, ya Escaneamos a todos los subjets Ya solo faltaría matar a los Científicos Es una roca mía Ahí va Ahí va Dale, quito Maté a alguien Toma, chango, tubo No, no, así es mi madre Maté a alguien, miren Con el coso este ¿Cómo se llama? Tandelabro Aquí estaba metido A ver si maté otro Si maté otro Maté otro que estaba acá de chismoso A ver, ahí se va a ver su cuerpo Ahí está Empinado A ver si cae otro Ahí habría sido mucho, ¿no? Es un estratega Pero por supuesto Bien, ya matamos a todos los cientistas A ver, a ver, a ver Aquí hay algo Aquí acaba el nivel Ok Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hay aquí? ¡Uy! Quedaba un bobo Están de acuerdo Que aquí deben Si me mata Electrocutado Hasta allá arriba estoy viendo una caja Nada más por ver ¿Qué trae? Chisme es mi pasión Nada me faltará Ok, más caje C4, 3 3, 4, 4, 3 El destroza vidrios Va Sigamos ¿Cuánto cabe en mi almacén? Como para armar a un ejército completo Ah, chiste, aquí ha acabado el nivel Acababa No target Una by label En mi mochila Como para armar a un ejército completo ¿Um mochila? ¿Guys unpzzo, tres, tres, tres... ¿Quién es perotúsica A items para armar a un ejército ¿Es por eso así? ¿Desde que el éxito? Pue enerxito Acabado NPIC Aquí hacia atrás hay otra cosa, pero te lo tapa el coso ese. Para llegar a él tienes que hacer esto. Y si no me equivoco está la M79 en una caja. Ahí está. Y como no me equivoco, pues ahí está. Genial, me caí. ¿Es hacia arriba o es hacia acá? A ver. No, hacia arriba no puede ser, no hay camino. Es hacia acá. Es aquí derecho. Ay, discúlpenme, pero es que hoy no dormí. Hoy no rumí mucho que yo. Ah, chinga. Está raro, pues. Igual, ya llegamos. Me encanta como también toma impulso, dice mi Mai. Ah, para trepar. Sí, ¿no? Sí, como que no... Como que suben de la nada. Es que aquí sí... Aquí sí se esmeraban por hacer las cosas más realistas de lo que podían. Muy bien. Ah, exacto. Con sus pocos o muchos recursos que tenían para ese entonces, hacían cosas buenas. Creo que ahora ya cualquier juego sienten que es una obra maestra. De los gráficos. Exacto. Ok, aquí hay pasos hacia abajo. Salió un guayabero. Un guayaber. Yo llegué de arriba. Y nada más, va. Llegamos hacia abajo. Científico, loco. Ocho científicos me caen por matar. Vamos primero piso de arriba y luego piso de abajo. Toma, toma, toma. ¿En serio me estás diciendo que pusiste esta habitación para no poner nada? Sí, oye, ¿qué onda? Vean, hasta la luz se puede romper. No me acuerdo qué juego estaba la vez pasada jugando. Y le disparé una luz y como si nada. ¿Me puedo acostar en la cama? No. Ah, eso sí no. Eso sí no, mi madre. Sí. Vamos primero acá, de este lado izquierdo. Luego al lado derecho. Primero el lado izquierdo. Luego el lado derecho. Aquí hay un men de estos, miren. Casi lo matan al men. Quieto, campeón. ¿Cómo ven al científico loco? Ya se andaba poniendo loco. Por ahí puedo subir. Pero ahorita. Primero quiero ver qué hay aquí. Ah, ok. No se puede entrar. La única forma de entrar es por ahí. No. No. Ay, qué memoria. Cuando me levanto así le hago. Cuando no me quiero bañar también. Cuando no me quiero bañar yo canto. Ah, sí. No me quiero. Me consta, me consta. En mi derecha escucho a un güey correr. Venga. Está arriba. Así cochina me voy a quedar. Ah, ok. Ya entendí. Le dimos solo la vuelta. ¿Ya vieron? Ajá. Pero por arriba. Vale, vale, vale. Ya está entonces. Esta pescuit ya está. Ok. Tocaría al lado izquierdo. Vamos primero arriba y luego por abajo. Ah, nada más había una caja. Venga, chango su banana. ¿A dónde iba? De ahí va, se esclavo. De ahí va, se esclavo. Vale, aquí me acuerdo que había forma de subir ahí. Ah, ya vi. Vale, es por acá entonces. Uy, casi mató a este, men. Creo que sé cómo se mueven el virus. Check. Check. Save me. Save me. En la cabezón. Tlae. Ahí no creo que pueda subir, no. Está muy alto. Ah, hombre, no. Está muy alto, está muy alto. Tampoco vayamos a exagerar. Pero aquí había un vato que aventaba granada, si no me equivoco. Madre, se me reventó. A ver, ahí arriba hay paso. Vamos primero a ver qué hay aquí. Ok, para acá también hay paso. Vamos primero hacia acá. No, mejor primero hacia acá. Perdón, Eps, es que estoy. Tengo que recordar cuál es el mejor camino, pero... Marejamos. ¿Ya ven cómo se iba a ir a paso por aquí? Ah, vale, pero no puedo pasar bien. No hay problema, la noche es larga, dice la mano. Lo bueno... Es que no puedo pasar. Eso significa que entonces primero es para acá. Es la buena noticia. Ahí viene un científico loco corriendo como estúpido. Muy bien. Parece que ya. Qué sueño. Llevo 31 minutos, ya sé. Ya sé, pero es más por cansancio del día, porque ahora no me dormí después del trabajo. Ah, pues sí, yo creo que sí, dependiendo ahorita cómo vea. Ya mañana que es viernes, igual ya... Me lo sigo como gordo en tabogán, justamente, princesa. Sí, acá también salió anuncio de Doña Pelos. Me voy a hinchar a Baro de Anuncios. No es mi intención, eh, pero... Hay que ganarle. Ahí sí se le caventaba granadas, ¿vieron? De algún lado me acordaba de ese men. Por aquí puedo bajar, si no me equivoco. Pero bueno, ahorita... Pero bueno, ahorita... Creo que voy a tener que bajar. Ah, no. ¿O sí? Casi te gana. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que race? Ah, no, no puedo bajar ahí. Creo que si me tiro me muero. ¡No se muere! Casi me mata. Qué manera de uli, ¿vieron? Desayunas ligas. Desayunas ligas. I found the Rose Chapel. And the end check. No se los diálogos están bien. Change point, man. ¿Tú yo? ¿Dónde tengo? No, chuchu. No. Menos duro Pero tú no Él no desayunó ligas No se sienta bien león Ese sí me va a dar Sabía que esa sí me iba a dar Lo menos que es la magia de la repetición instantánea Dice la magia ¡Ay! ¡Me voy a matar! ¿Quieres acción? Te voy a dar acción Ese de ahí ¡Me mato yo solo! Decía ¿Quieres acción? Te voy a dar acción ¡Túmale! ¡Túmale! ¡Pas que se eduque señora! Un científico me queda El hombre es el único que se propisa Tenías que mencionarlo Y el único es el El único El único es el hombre animal Que se propisa Veses tres Que a mi Piedra misma ¡Bájate! Parece Sorangután Algo así va Yo me enredé más Tú sí lo dijiste bien Fillo el que lo dijo mal Como bobo Como bobo ¿Dónde vas crack? ¿A dónde vas? ¿A ver a tu abuelita? Otra vez Ya empezó con esto Primera izquierda Ah, pues daba lo mismo Me revienta ¿Vieron? Ah, no le dije No, porque ustedes no escuchan lo que me dice Ya vi Objetivos incompletos No, ya vamos a empezar Me falta un pinche científico ¿Dónde está ese güey? Ha de haber ido al baño el cabrón Pero eso no lo encontré Cientificito Tama ¿Y ahora dónde puede estar el maldito científico? ¿Ustedes vieron que yo dejara algo? Me falta un científico por matar Está viendo a ver si no había algo en la oscuridad Vuelto entre las sombras Estos no estaban hace rato No, lo maté a todos Ya volvieron a aparecer Pues no realmente Pero aquí sí Tal vez voy bien Para encontrar al científico Oye, la guayaba ¿Dónde se metió este güey? Por eso van bien los niveles Desde el principio Para que no anden dando vueltas Como menso Allá voy Claro, maldito científico Aquí abajo es donde se termina el nivel Nada más que le tienes que ir a dar toda la vuelta Porque si no así te das en tu madre A ver, científicito ¿Dónde estás? Y huele A pipi Pues es el Charlie Y el científico loco Oye, su maldormir Vamos, aquí maté a todos, ¿no? Claro, aquí tronea a uno de ellos Aquí le troné el cacahuatito a uno Y me dio la tor... La tarjeta La tarjeta para entrar aquí Yo me tengo que regresar todo Casi hasta prefiero iniciar el nivel de no Pues sí, porque de todos modos tengo que pasar Así ya no sé Pues sí A ver si así no se me olvida Y se me quita lo menso Científico loco A ver, ¿no sale en el mapa? De casualidad Ah, sí sale en el mapa ¿Sí, no? Ah, no, mira Dice que no Yo pensé que era ese Pero no Ese es la... Donde acaba el nivel Me faltan malditos científicos ¿Quién es? ¿Qué quiere? Ah, es el Kiaco Está en directo en Facebook Jueves pambolero Dice Va a haber pambazos Oh, este sábado es pambolero Ahora que más puede No Qué pena Ah Ay, gilipollas Obvio Qué rico Pambachitos Voy a andar bien pambolero El sábado, muchachos Lástima por una rata Que conozco Que se enronchó Por comer sushi A lo desgraciado Ah Aquí estabas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Valió cada maldito segundo Ay, ay, ay No cuando ves los pambazos Se me parece que este güey Va a estar hasta acá Hasta el inicio Ya, sí A ver Voy hacia arriba Poco de la chinita Así estaba hasta el inicio El cabrón Aquí bajé, chicos Aquí bajé Aquí empiezas el nivel Hacia abajo Y el güey estaba según ahí En la esquina No, mami Qué robada ¿Y si te salió el anuncio o no? Ah, sí Ya no te tapa toda la pantalla Eso está chido Ayer los vi también Hasta pensé que era fallo de misel Sí, mira Ahí se me está saliendo Oye Oye, pero eso no sale Pues por eso Pero eso no sale En la descarga En la descarga Del directo A ver Anota el minuto Minuto 47 Salió un anuncio Y ya al rato Lo verificamos También los anuncios También los anuncios Se ponen directos En la página ¿Crees que no? Yo también creo que no Pero no estoy seguro Rick Sí Baneado ¿Yo voy bien por aquí? Nah Y no me dicen nada Maldita sea Ya sé Siempre estás perdida Mis ranchitas Ay, nada más es llegar Del otro lado Ahora es mi culpa Me está reclamando Que le pego mi bostezo ¿Quién? ¿El pambazo? Ah ¿Cómo no? La leche El chocolate Ah, pero es un cereal Sin leche Es como un Pero el chocolate Dati Donde te enronches Otra vez No estés dando lata ¿Eh? Me había aburrido De que no había monos Yo con mis amenazas A mí Es terca Ay, gracias Gracias, gracias Ay, gracias Gracias Yo ya avisé Ah, que la canción Gracias Perdón, muchachos Y eso que la tengo Al otro lado del cuarto Imagínense Así son Así son Ay, creo que más bien Me voy a enfermar O algo así Que no me puedo enfermar Por supuesto ¿Qué? ¿Qué? No me digan Según esto Me falta otro Estupidín De los sujetos O sea El científico Era uno Y el Subject Es otro No manches Pero eso no me salía Hace rato En el Los objetivos Solo me faltaba El científico No manches Ya sé Ya sé ¿Qué voy a hacer? Voy a rebobinar Hasta donde mato Al científico Qué listo soy Qué listo soy Qué listo soy Rodeado De montones De dinero Un sueño Ideal Aquí mismo Aquí mate Al científico Ahora vamos a buscar A un estúpido El sujeto Que seguro Apareció acá De la nada Misteriosamente Claro que sí Ya sabía De la nada De la nada Apareciendo Vamos a verificar Que no me falte nada Por el amor de Jesus Listo No me falta nada ¿Ven? Mi vida no es fácil Muchuchos Hagan sus apuestas A mi le saldrán ronchas De nuevo O ya estará Al 100% Ahorita voy a activar Una predicción Millón de puntos A que se enrolla Por no esperarse Un día más Al rato va a estar Es que me pico Un bicho Ay ayuda Un bichito Me pico No coman sushi Muchachos Es malo Algo me lo decía Que el sushi No era bueno Y por eso Le renegaba Tanto Y Y el día Que le doy La oportunidad Me traiciona Envenenando a la may Ay Estaba buenísimo Otra vez Y nadie me avisa Que para acá No es Ah sí De que me gustó Me gustó Pues no porque me haya gustado Significa que sea bueno Yo digo que Mejor Tuya Tuya No Prefiero mejor Una rosca de tacos Campechanos Que eso Era Antes No Porque ahí si me voy a sentir mal Si mañana salen ronchas Va a ser por mi culpa Ahorita como estás comiendo tú Por tus propios medios Digo Bueno Ella va a sufrir Tu pedo No el mío Por boba Que se enronche Pero si fuera por mi culpa Hasta yo me sentiría mal Diría No Perdón No debí pedir esa rosca A domicilio La verdad La quería para mañana Pero Ya que mencionas Que el próximo sábado Pues el próximo sábado Es mi necia May Si Porque Mañana no vas a comer Pambasos No No Por terca Si ¿Te dices que ya? No 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 lo estaba dudando Estaba pensando No es lo mismo Ajá ¿Por qué le mandas mis stickers? No es cierto Es mío ¿Ahora qué me falta? ¿Ahora qué me falta? Hijo de tu Allá va madre Nada No me falta nada Tres vueltas Le di al mapa Tres vueltas No dos No una Tres vueltas ¿Por qué? ¿Por qué? Si estás comiendo lo que tú quieres ¿Por qué? Has been bridged Romer Espérate que le salgan Blanchas Vale Creo que esto lo toca hacer Sigiloso 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 Y creo que lo tengo que seguir al men Así como el del smoking ¿Se acuerdan? La misión del smoking Es así Y Creo que por aquí hay un monjecito En uno de estos debe de haber No, no me vio Afortunadamente está más ciego que yo sin lentes Ah, genial 2 Casi me mato Rápido Rápido Ya Gracias Un sueño ideal ¿Cuál es mi sueño ideal? ¿Cuál paleta es la del anuncio? Ya Bendito anuncio ¿Te quitaste? Gracias Estaba esperando a que se quita el anuncio Para que no se perdiera ningún detalle ¿Cuál es mi sueño ideal? Rodeado de montones de dinero Un sueño ideal Amay quiere ser una gran florista No, no va así No, no, no Chicos Yo no gato Un sueño ideal Por el hijo de la guayaba ¿Qué crees que te va a estar siguiendo toda la vida o qué? Tengo una vida Asqueroso Ah, está viendo al wey muerto y no hace nada Respecto No sé qué está haciendo el animal ¿Sabes qué es lo peor? Que ahí donde se metió Ni hay camino Ahí viene Ahí me ve Y me vuelvo a ver A ver si me quedo aquí me ve Y no Si me tendría que ver No sé qué es lo peor